En Aljomar siempre hemos tenido una gran vocación por las causas sociales de nuestro entorno. Una acción de responsabilidad social corporativa que desde 2017 se canaliza a través de nuestro sello. Producto solidario con el que identificamos determinados productos de nuestro catálogo. Con cada pedido que se efectúa, desde Aljomar donamos un euro por producto a las causas sociales. Gracias a esta iniciativa hemos colaborado con numerosas entidades. Y es nuestro compromiso seguir haciéndolo. Porque sabe muy bien ayudar a los demás. Hoy nuestro granito de arena es para Fundación Irene Villa. Por ser un ejemplo de superación y motivación. Por servir de inspiración para miles de personas. Una persona a la que nos une una gran amistad. Y aquí está la clave de la vida. Dar es la clave de la vida, la generosidad. Sonreír ante la adversidad es algo digno de premiar también. Yo me he dado cuenta que yo estoy viva y feliz. Esa es la generosidad de tanta gente que me dio su aliento. Y creo que es la base de la vida. Supe que por mucho que me lamentase, eso ya no iba a cambiar. Así que no me queda otra opción que aceptarme como era. El mayor regalo de esta fundación es, como siempre, las sonrisas. Y si es la sonrisa de estos niños, pues mejor todavía. Es el mayor regalo que yo creo que un ser humano puede hacer a otro. Esto es un detalle y estoy convencido que a partir de ahora vamos a seguir colaborando con ella. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.